cuántas veces hemos hablado de guitarras hemos hablado de clásicos de guitarras tradicionales con diseños tradicionales muchas veces hemos hablado de lo poco que se juegan los nuevos fabricantes en nuevos diseños y también entendemos que el fabricante o el tipo que vive de hacer guitarras vive de hacer guitarras por un lado fabrica instrumentos porque le apasiona porque podría poner un negocio de reparación de autos si se dedica a fabricar instrumentos porque le apasiona el instrumento pero por otro lado tiene que vivir entonces si de repente le gusta fabricar instrumentos y la gente quiere comprar telecasters solamente va a tener que ponerse a fabricar telecasters amén de otras cosas pero tenemos algunos fabricantes que se resisten a caer en la tentación de hacer sólo copias y intentan darle una vuelta de rosca a lo que hacen para dejar salir su lado artístico también yo tengo aquí algunas algunos ejemplares de fabricantes argentinos tengo la suerte de poseer algunas guitarras maravillosas hechas por constructores argentinos y también constructores de otras latitudes pero no vienen al caso ahora acá te quiero mostrar cinco de las guitarras de luthier que tengo que las quiero usar de ejemplos para esto que te estoy diciendo todas tienen alguna vuelta de rosca que las separa en mayor o menor medida de lo que sería el modelo tradicional vamos a empezar por la del medio que es podremos decir la que más se parece al modelo tradicional entre comillas ok esta está fabricada la del medio está verde está fabricada por el luthier ariel bustos ariel bustos es no solamente es un tipo recontra capo encima es profesor de matemática es un capo es un tipazo pero aparte es uno de los luthier más talentosos que yo he visto en los últimos años es un tipo joven que sabe muchísimo ama el instrumento y tiene una mano para la construcción una precisión para la fabricación infernal esta guitarra es un estrato caster ok entonces si de qué me estás hablando de arriesgarse bueno es un estrato sí pero tiene muchas cosas cuando la miras de cerca no es exactamente el estrato el pickguard como verás no es el habitual es un pickguard que está tomado de una tyler de una tyler elite de la tyler es una empresa americana de guitarras boutique carísimas hablando de guitarras de más de cinco mil dólares bueno este diseño de pickguard con los pickups los single coil ligeramente inclinados como verás no solamente le cambia la estética sino que también le cambia el audio de la guitarra tenemos unas perillas volumen tono un switch en el medio que explique a el handbacker la llave de 5 una palanca goto 510 que para mí es la mejor palanca que hay de este tipo el doble bovina es un dimarcio puff master el del medio es un semmor duncan ssl1 y el del neck es un semmor duncan scupt strut el el cuerpo es de alder de dos piezas igual que una custom shop una calidad infernal el mango es de maple rostizado con tapa de brasilian rose trastes de acero inoxidable clavejas goto locking esta guitarra está al nivel de lo mejor que se me puedas traer de cualquier lado del planeta es una de mis guitarras favoritas es maravillosa esta guitarra bien lo que es el el maple rostizado la veta paralela que tiene esto hace que el maples el mango sea tremendamente estable y aparte tiene insertos de carbono adentro para evitar que se mueva es una guitarra increíble esta el mango tiene una especificación que yo le pedí es bien ancho acá y es más gordito no tiene baja cuerda como verás todas mis guitarras que yo mando a fabricar no tienen baja cuerda porque no me gusta que lo tenga por el tema de la palanca bueno esta guitarra es mortal vamos de acá esta es una centus incipient es un modelo que diseñó el barbeta tremenda esta guitarra porque esta guitarra está fabricada en eeuu es la primera guitarra o la segunda que fabricó armando en eeuu el cuerpo es de swamp ash que es tremendamente liviano si vos te compras una guitarra por ejemplo una custom shop con este swamp ash te la van a cobrar miles y miles de dólares esta madera es una sola pieza conseguir esto es tremendamente complicado bien lo que es el sistema de encastre tremendo el mango es de walnut o nogal divino la terminación y lo que es tiene esta característica de que la taz tierra está insertada dentro del mango como verás entonces los costados del mango hacen como si fuera de cenefa tendencia el mango tiene un canal cavado donde se inserta la tastiera adentro es genial este método de construcción también tiene trastes así inoxidable el color es un color que con la luz en el escenario brilla como si tuviese iluminación propia es tremenda esta guitarra y lo que suena la palanca es una wilkinson japonesa fantástica que tiene un recorrido más amplio que una normal es casi una floyd tiene pick-ups de liberto hechos para esta guitarra esta guitarra es un sueño realmente un sueño acá tenemos un bicho raro que este me encanta mostrarte lo pero esta guitarra apareció de la nada yo no sabía que esta guitarra existía hasta no sabía que existía hasta que de repente apareció los que dicen que pasa con el tema del audio si vos tenés una mala conexión de internet instagram te baja la velocidad y parece que yo estuviera hablando todo grave es un problema tuyo de conexión amigo bueno esta guitarra la muller se llama muller catalina es un prototipo el primer prototipo de la catalina tiene un cuerpo documé el pícal es fibra de carbono de verdad no es plástico pintado es fibra de carbono posta tiene pick-ups lake la trastiera es de brasilian rosewood trastes de acero inoxidable el mango de caoba clavijas y puentes hipshot cuando estas guitarras son un sueño y tiene un sustain infernal yo esta guitarra la uso más que nada para cuando toco cosas drop-d es infernal lo que suena esta viola tremenda todas estas guitarras son increíbles por eso están acá he tenido muchas guitarras de luthier y las que van quedando son las que realmente sobresalen que son estas esto es infernal esta también vamos a ir una SZ Polara esta la fabricó mi amigo Nico de SZ Guitars que nunca digo el apellido porque me confundo con el apellido que lo voy a leer porque está escrito acá atrás Snyderman Nicolás Snyderman ahí va tremendo esta guitarra es un diseño es el diseño más original la Polara me encanta como está pensada desde un punto de vista estético como para hacerla distinta con esto este disco que tiene acá acá tiene como una subidita la forma de pickguard todos los controles ya les mostré esta guitarra esta guitarra tiene un sustain infernal la uso mucho para grabar solos esta viola en particular porque tiene un agarre mortífero me encanta esta viola esta está hecha con maderas regionales de todas estas guitarras es la única que tiene maderas alternativas y realmente funciona porque todas las demás tienen maderas salvo que bueno Okume pero Sur por ejemplo está usando mucho Okume pero después tenemos ébano, caoba acá tenemos One Punch Maple y Walnut acá tenemos Alder Brazilian y Maple rostizado bueno vamos a la última que es la Febra está construida por mi amigo personal Fernando Hiebra esta guitarra esta guitarra está basada obviamente como verás en una PRS Custom 24 pero tiene muchos cambios que yo le pedí a Fernando con respecto a esta guitarra y que tiene que ver específicamente con los controles con la configuración de micrófono y con el ancho del mango obviamente me gusta la guitarra que tenga mango más ancho y más gordos tiene 24 trastes de acero inoxidable tapa de maple caoba de Honduras cabijas locking o sea todo bien como corresponde a este tipo de guitarra pero tiene dos simples un doble todo de hiliberto volumen tono blend que se activa desde acá y esto sería como un rotary pero en formato de blade que es mucho más útil bueno a lo que voy todas estas guitarras están testeadas en mi canal de youtube te las muestro como suenan ahí inclusive acá en instagram he subido muchas veces videos con ellas pero lo que yo te quería contar es que todas estas guitarras tienen una vuelta de rosca que se las alejan de las de los modelos clásicos por ahí no en forma pero por ahí sí en en alguna parte de electrónica o en alguna configuración o formato del mango y eso es lo que le da sentido a encargar una guitarra de luthier todas estas guitarras que ya estás viendo son guitarras caras todas no son guitarras baratas eso es un error también que uno comete que uno piensa que la guitarra de luthier es la alternativa barata a la guitarra no estas guitarras son más caras que una guitarra importada qué sé yo que una fender american standard por decir una cosa son guitarras caras pero están hechas con lo mejor hechas a conciencia con los mejores cerrajes las mejores maderas trabajadas y hechas especialmente para lo que vos querés entonces para mí la guitarra de luthier es un instrumento que viene después de que hayas tenido la fender o la gibson la guitarra de luthier no reemplaza la fender o la gibson o la prs que vos querés tener es como una guitarra que viene después es como cuando ya estás más maduro que ya te sacaste el gusto de la marquita o la tenés ya la de la marca ahora quiero la fender pero me gustaría que la fender tenga tal cosa tal cosa entonces vas a la guitarra de luthier a mí me gustaría una tom anderson pero que tenga tal 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 vas a la guitarra de luthier a mí me gustaría tener una esp que tenga tal 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 bueno vas a la guitarra de luthier a mí me gustaría una prs pero prs no hace esto bueno vas a la guitarra de luthier a mí me gustaría una guitarra original que no tenga nadie vas a la guitarra de luthier en ese sentido va a este nivel ¿se entiende? entonces si nunca probaste este tipo de cosas no estás sabiendo realmente lo que pasa por acá esto es todo tremendo es todo tremendo y suenan y cuestan acordes porque son trabajos hechos a medida específicamente para vos todas estas guitarras cuando te las hagan para vos cuando vos te encargues una guitarra es tu guitarra y los que dicen que no tienen valor de reventa yo he tenido allá estaba sacando la cuenta más de 50 guitarras de Luthier más de 50 y hoy en día me quedan 8 las otras las vendí y no tuve ningún problema en venderlas tal vez me voy a decir bueno sos Ariel muchas veces las guitarras se han vendido sin que se sepa de quien eran cuando una guitarra es buena se vende, es así de simple el error sabe donde viene de que hay muchas guitarras de Luthier que son realmente cosas baratas porque hay gente que fabrica guitarras económicas como todo tenés guitarras baratas chinas tenés guitarras baratas hechas en Argentina por Luthier o fabricantes entonces no es lo mismo esto que una guitarra barata entonces una guitarra de Luthier barata es difícil de vender ¿por qué? porque encima de que es una guitarra que evidentemente no está demasiado bien hecha encima no tiene marca que mucha gente en ese rango de precio compra más que nada la marca entonces cuando estás a este nivel no importa tanto quien la hizo o sea si importa lo que quiero decir no es problema que no tenga una marca famosa es más muchas veces hasta es mejor así que no le tengas miedo a las buenas guitarras de Luthier porque son el siguiente paso ha sido un verdadero placer gracias por ver el video gracias por ver el video